Clara, ¿estás en la Laguna Cerro? Sí, llegamos hasta la Laguna Cerro Juan Carlos, estamos a 20 kilómetros para que la gente ubique un poco también el lugar. Queda 20 kilómetros de Asunción y ya nos encontramos aquí mismo en donde se presenta esta contaminación del Cerro Laguna. Están viendo ustedes que realmente no hay diferencia de las imágenes que está recorriendo el mundo y les cuento que incluso el olor es mucho más fuerte. Eso me están aclarando aquí los pobladores que vinieron también preocupados por la situación. Llegó hasta aquí también la gente del Ministerio del Ambiente, organizaciones también del medio ambiente. Así que me voy a dirigir hacia lo que ellos están haciendo porque están constatando que al parecer todavía se sigue contaminando esta zona. Están diciendo que encontraron mucha grasa, que pudo haber sido también de algún matadero. Me voy a acercar al señor Roberto Arias, fiscalizador, repito, del Ministerio del Ambiente. Señor Roberto, estamos en vivo. Comentanos por favor el trabajo que están haciendo y lo que descubrieron ahora, que levantaron una muestra de vuelta otra vez. Muy buenos días. Estamos viniendo con técnicos de la Dirección de Calidad Ambiental también, es decir, representando también a la Dirección de Fiscalización. Estamos nuevamente frente a esta laguna que ya fue tomada, las muestras fueron tomadas ya. Tenemos un altísimo nivel de nitrógeno amoníacal, 36.63 y eso, su parámetro permitido es de 0.002. Tenemos acá también el nitrógeno disuelto, el oxígeno disuelto está bajísimo, 1,4, siendo que el permitido es 5 para arriba. Nos están diciendo que hay actividad nuevamente en las curtiembres, eso es lo que nosotros venimos a cerciorarnos, a ver si eso es verdad. Estamos con la Comisión Vecinal también acá. Y por sobre todas las cosas de esta divisoria que se hizo acá, de este terraplén, que ellos están negando absolutamente que la Comisión Vecinal haya sido parte de esto. Me decía, Roberto, que hace un ratito tomaron como una muestra con un palo, levantaron un poquitito, no sé si podemos usar eso ahora. No, justamente acá con el ingeniero Ovidio Espínola estábamos viendo y no, posiblemente, es decir, nuevamente es la sustancia grasa que procede del proceso. El hambre de la curtiembra, no hay otra cosa. Quiero hablar también con los vecinos un ratito que llegaron hasta aquí, bueno, ahora se alejaron un poco, incluso tienen videos, dicen que esto continuaba contaminándose, que la fábrica de alguna forma no paró, como tenía que haber sido ya por las acciones que tomó también el Ministerio, incluso la Fiscalía del Medio Ambiente. Yo creo que el MADES en todo momento tomó cartas en el asunto, hemos venido varias veces ya a este lugar, se ha intervenido varias veces, y últimamente vinimos con la Fiscalía y hemos notado, es decir, rastros en la parte del suelo, rastros de que el efluente de la curtiembra sí fue descargado en ese lugar. ¿Para qué se va a hacer? ¿Cómo se va a recuperar esto? Lo que se está estudiando es exactamente, por tu pregunta, es decir, cómo se va a hacer. Yo creo que técnicos especializados van a tratar de recuperar esto, yo estoy seguro, se está en el MADES mismo también, está estudiando esto, es decir, todos los técnicos para poder tratar de recuperarlo lo antes posible, porque es eso el objetivo final. Muchísimas gracias. Por nada, gracias a ustedes. Quiero saludar también aquí a Edgar, que es de una organización Plantemos, y la situación de ustedes también, bastante preocupados, se llegan hasta aquí hace tiempo, ya me dijeron como para hacer también la denuncia, hacer un seguimiento a esto. Totalmente, esas palabras, creo que el seguimiento es ser controlores también con respecto a esta injusticia ambiental y este crimen ambiental por parte de estas empresas aledañas al sitio. Aquí hay muchas cosas que hay que manejar, que hablar, respecto también a la planificación de las calles de este sitio. Debería ser un puente esto en realidad. Y, bueno, se taponó por la situación justamente calamitosa en cuanto a la contaminación, polución de la zona acuática, que también conlleva la mortandad de peces, de animales, del ecosistema. Entonces, vinimos nosotros en representación como una organización ambientalista, decir, aquí estamos presentes. Vemos incluso que el otro lado es totalmente diferente, el paisaje, digamos, y que esto de alguna forma está protegiendo, pero tampoco es factible que esto se quede, este tramo, digo, porque decían que está también cambiando el cauce del agua y que eso también perjudica. Naturalmente, no es lo conveniente, sería de repente taponar, dar el cauce natural del ecosistema justamente, propiamente dicho, y bueno, es la otra cara de la moneda. Vemos el lado positivo y el lado negativo. El lado negativo conlleva también en términos jurídicos, también estamos apelando a que esto se aclare, a que se lleve también a las instancias últimas, para que los criminales de este delito ambiental vayan presos a la cárcel, porque esto es una pena carcelaria. Voy a saludar también, muchas gracias, aquí a los pobladores también, que, bueno, están del otro sector, pero me dicen aquí que tienen todos los documentos, ustedes también en todo momento vienen, y que hay un cambio a partir de ayer a hoy, ¿verdad? Que el olor es más fuerte, que cada vez está más contaminado, dicen ustedes. No, ahora, por ejemplo, ¿viste? Aquel, por ejemplo, esos camalotes, o sea, que ese, ¿viste? Ese le llama, ese le dice, ¿verdad? Y ese estaba afuera, ¿verdad? Y este sube más el agua, fíjate, este se está secando, y este se hubiese secado más, porque ellos están trabajando todavía, a la noche. Tenemos vecinos que trabajan y nos dicen, ¿verdad? Nosotros, cuando primera vez vinimos, el, ¿cómo te decís? El portero, hizo su, o sea, que no tiró de, o sea, que no es, arriba, con su escopeta. Perfecto, Clara, perfecto, vamos a hablar contigo en instantes con estas terribles imágenes que ilustran la contaminación en este punto de limpio. Hasta luego.